gasolineras que nos tranzan, que nos dan menos por más o que funcionan fuera del reglamento y Marlene Valero nos tiene más información sobre esto específicamente. Marlene, buenos días. Buenos días Manuel, buenos días también para el auditorio. Bueno, como comentas, un total de 14 estaciones de gasolina se realizaron durante el operativo de la Procuraduría Federal del Consumidor en Hermosillo, pues hace algunas semanas. A seis de ellas se les colocó sellos de suspensión. Unirra de noticias, pues consultó la página oficial del Profeco y los listados de las gasolineras sancionadas para informar a la comunidad sobre la situación de estas y las faltas que cometieron. Dichas gasolineras incumplieron con alguna de las nuevas causales que verifica la dependencia federal que va desde los documentos de legalidad hasta la seguridad de las mismas, es decir, si hay fugas o goteo de combustible. También revisan si se despacha la cantidad de combustible de manera correcta y si los precios que ofertan son los determinados por Petróleos Mexicanos, es decir, Pemex. En una de las estaciones de gasolina, el proveedor se negó a ser verificado por Profeco, por lo que se le impuso una multa de 250 mil pesos. Y bueno, estas seis estaciones de gasolina, la primera es Estación de Servicio Pachoco, SADCB, que se encuentra en la dirección José María Morelos en el boulevard número 329 en el fraccionamiento Sacramento Residencial. Ahí se inmovilizaron una bomba de gasolina y por la falta o causal fue el error de repetibilidad. Bueno, eso fue que mientras expiden litros de gasolina, pues tiene que ser la variable, bueno, la cantidad que expide tiene que ser la misma y pues no fue así. La segunda estación fue, llama Estación de Servicio 5162 SADCB y la dirección es García Morales, número 202 en la colonia El Llano. Aquí se inmovilizaron cuatro bombas de gasolina de 18 con los que cuenta esta gasolina y los errores o las faltas que cometieron fue error máximo tolerado, error de repetibilidad, puga y deficiencias evidentes. La tercera estación de gasolina se llama Servicio de ANSA, Avenida Revolución, Colonia Country Club, pues es su dirección de 12 bombas que tiene esta estación. Dos se inmovilizaron por las faltas de error de máximo tolerado, error de repetibilidad también. El cuarto es Servicio de ANSA y la dirección es Boulevard Rodríguez y Calle Ederardo Monroy, esto en la colonia Centro. Dos se inmovilizaron cinco y las faltas son error de repetibilidad y dispositivo de almacenamiento. El número cinco es La Campina Gasolinera, que se encuentra en el Boulevard Antonio Quiroga, en la colonia La Campina. Estas de ocho bombas de gasolina se inmovilizaron tres y las faltas son dispositivo de almacenamiento, y deficiencias evidentes. Y la número seis, pues, fue María de Jesús López Mesa, así se llama esta estación, se encuentra en el Boulevard García Morales, número 961, en la colonia La Manga. Y bueno, esta fue la que el proveedor se negó a ser verificada, por lo que también es una falta ante el proteico, ya pues que no quiso que revisaran sus bombas, sus estaciones de gasolina. Y bueno, ¿cómo encontramos esta información? Nosotros nos metimos a la página de Profeco a nivel nacional, y ahí viene un apartado en la página al lado derecho de este sitio web, donde dice informe sobre gasolineras, operativa de gasolineras 2014, y ahí viene el listado de las gasolineras revisadas en los 31 estados y un distrito federal, y ahí también viene por municipio, en este caso únicamente estas 14 fueron en el Montillo, y ahí viene la dirección, las bombas de gasolina revisadas, inmovilizadas, también en las faltas que cometieron estas estaciones de gasolina. Hasta aquí mi reporte, Manuel. Gracias, Marlene. Un buen día de nuevo en la página de Profeco, ahí podemos encontrar esta información, ¿verdad? Ya se me fue la llamada. Bueno, sí, en la página de Profeco usted puede encontrar la información sobre las gasolineras que no le están dando litros de al litro. Fíjese que hace algunos años estaba tratando de contactar a Omar Aguilar y a su equipo, que son una empresa de Sonora, Big Band Dev. Ellos desarrollaron hace unos años una aplicación que lo que hacía era descargar la información de la Profeco de las gasolineras que nos dan litros con sus reportes después de las revisiones, y entonces informarnos a través de esta aplicación cuáles gasolineras cerca de ti están dando litros de al litro. Son gasolineras confiables. Pero luego Profeco cambió la forma en que publica esta información y se hizo difícil indexarla y convertirla en bases de datos. Y entonces ahora es más complicado que un sistema lea la información. Es muy interesante el tema porque nos pone como en una situación de una frontera grisa y entre la transparencia y la dificultad de ofrecer información, en fin. Pero bueno, creo que este va a ser siempre el calvario. Ahí se empieza a pasar la voz de hay una gasolineras que sí da litros de al litro y vamos y hacemos filas por horas. y esperemos que estas revisiones de Profeco se hagan cada vez más creíbles porque el problema es que a veces dudamos hasta de esa información. Pero bueno...